hola como están todos hoy también por la gracia de nuestro señor jesucristo aquí estamos reunidos para poder aprender la palabra de dios y espero que puedan llegar todo el tiempo estemos disfrutando la bendición de nuestro dios vamos a orar señor muchas gracias por darnos orar misericordia y bendición para con cada uno de nosotros aquí estamos señor y reunido para que podamos aprender más y profundizar más con la palabra de nuestro dios bendiga señor a todos nuestros hermanos hermanos en cristo y nuestros invitados participantes del estudio bíblico apocalipsis para que todos estemos creciendo más y más a nivel del conocimiento de la verdad tal como está escrita en la vida si alguno aún todavía no son renacidos entre todos nuestros invitados participantes del estudio bíblico apocalipsis señor que nos dé a ellos para que puedan estar seguro con el evangelio con la salvación con la libertad total por el sellamiento del espíritu santo por medio del perdón del pecado que tiene por la fe en el evangelio de cristo señor que nos ayude para que todos podamos estar a tiempo a comparar a ti la palabra señor muchas gracias por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro señor jesucristo amén si hoy vamos a buscar el libro apocalipsis capítulo 20 de este verso 4 hasta 6 sería yo leo el apocalipsis capítulo 20 pero el ciclo 4 a 6 si yo leo el apocalipsis capítulo 20 verso 4 a 6 y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad te gustan y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de jesús y por la palabra de dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con cristo mil años pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años esta es la primera resurrección bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tienen potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de dios y de cristo y reinarán con él mil años y hoy vamos a compartir sobre la segunda resurrección y también milenio también verdad tal como está escrito en el libro apocalipsis capítulo 20 verso 4 a 6 y quiénes son entre los que son participantes en él en la primera resurrección absolutamente los que son justo los que son santos los que son limpios nada más así ningún pecadores pueden ser participantes de primera resurrección porque en la segunda resurrección es la que toca a todos los pecadores verdad por esa hora y pueden ver verdad pero eso cuatro que dice verdad y vi que tronos está hablando por lula al no el único trono donde cristo se va a aceptar como rey de reyes señores señores el de caso vi trono están hablando pero no usted justo bienes ante la presencia del señor verdad y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de buscar al y las almas de los decapitado por causa del testimonio de jesús y por la palabra de dios los que no habían adorado a la bestia pues aquí están hablando sobre última concesa que hubo en la tierra verdad en la tierra del en tierra de israel de haber escuchado el evangelio verdad por todos enviado del señor jesucristo verdad 144.000 judíos en dorén han sido salvos ellos siendo fieles absolutamente ellos verdad rechazan su comunidad su bienestar su deseo carnal absolutamente ellos por estar fielmente con dios y realmente ellos rechazan toda la invitación de la bestia y todas las exigencias y ordenanza de la bestia la cual es el anticristo ya va a ser emperador del mundo entero por eso yo por este rechazo y al final ellos quedan martirizados para no seguir a la mujer la ramera verdad y al la bestia emperador en el mundo entero siendo ellos algo únicamente en la tierra desde haber escuchado en el evangelio por dos candeleros por dos olivos los testigos enviados de dios a jerusalén quienes predicaban por tres años y medio en la ciudad jerusalén como dice apocalipsis capítulo 11 verso uno para adelante y están hablando sobre la cegada de dos testigos con el evangelio verdadero por eso final los que están dentro de la tierra de tierra jerusalén verdad y en tierra de israel oyen ellos perdón los judíos por dos testigos enviados de dios ello final por la fe como todo verdad desde génesis capítulo 3 hasta hoy donde se habla de la salvación absolutamente por la fe constantemente en la biblia están hablando las salvaciones por la fe verdad no nadie puede ser salvo por obra por su petición de oración confesión por ningún otro método únicamente por la fe en el evangelio que es el poder de dios para salvación a todo aquel que cree verdad y así 144 mil judíos que van a llegar a ser salvo por el primer tres años y medio de la tribulación por dos testigos de ello también absolutamente por lo que hacen dos salvos se van una vida fiel una vida santa limpia justa sin contaminación de la ramera y ni la bestia que ante cristo en el emperador del mundo por eso que daré ellos y resasando la marca de la bestia ellos quedan totalmente martirizados y decapitados por esa que están explicando verdad sobre la manifestación de todos los decapitados los cuales dice verdad los que habían adorado no habían adorado a la bestia y a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos y vivieron y arreglaron con cristo milagros pero ellos y realmente son participantes de la primera resurrección como tal también está escrito por verdad en primera de salón es de cuatro o porque tomemos como una conexión y continuación o compañera bíblica con apocalipsis capítulo 20 verso 4 ayer están hablando verdad y los que van a estar en la primera resurrección y en base un poco más ahí estudiamos el libro apocalipsis capítulo 4 del siglo 13 si yo leo el libro apocalipsis capítulo 20 versículo 13 tampoco queremos hermanos que indoreis acerca de los que duermen para que no os entre este está ahí como los otros que no tienen esperanzas porque si queremos que esos murió y el resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él por lo cual los decimos esto en palabra del señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del señor no parece de remos a los que durmieron en qué sentido no puedo preceder hemos a los que durmieron primero los que durmieron ellos son los que son muertos físicamente de haber sido salvo en cristo en cristo en cristo en cristo en cristo en cristo resucitarán primero así los muertos en cristo físicamente muerto en cristo pero espiritualmente ellos son ya son salvo renacido justificado y santificado y santificado han sellado del espíritu santo en todos ellos son los participantes de la primera resurrección así que desde adán hasta última persona quien fallece esa época antes de verdad antes de la celebración por siete años y más bien antes que venga nuestro señor Jesucristo verdad y desde el mundo entra en la tribulación verdad por eso y antes que venga nuestro señor Jesucristo en su segunda venida verdad todo que hayan sido fallecidos serán resucitados siendo justo únicamente siendo santos únicamente ellos son participantes de la primera resurrección pero luego nosotros dice luego nosotros y estaremos viviendo sobreviviendo aún todavía verdad luego nosotros ya estaremos vivos verdad seremos alevatados siendo justo santo santo limpio por eso y está hablando aquí el orden de la transformación primero los que están muertos en cristo en sus sendos al vellos se resucitan luego los que están movidos siendo salvo seremos alevatado para recibir a cristo sobre la nube en el aire final por eso y aquí están hablando primera tesalunicense capítulo 4 pero son 16 porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de dios que se entera del cielo y los muertos en cristo resucitarán primer luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos alevatados juntamente con ellos que son resucitado en la primera resurrección verdad en las nubes para recibir al señor en el aire así estaremos siempre con el señor horas así y vamos a estar juntamente con el señor jesucristo por eso aquí donde hablan el libro apocalipsis el libro apocalipsis capítulo 20 pero eso 4 dice y vi tronos y se sentaron sobre ellos son los que recibieron la facultad de juzgar entre ellos pero entre ellos estarán todos los que están muertos verdad actualmente pero siendo salvo ellos se resucitan cuando venga nuestro señor jesucristo para recibir a cristo sobre la nube en el aire y los que estamos vivos los que vivimos aquí siendo renacidos algo seremos alevatados por eso en este ello verdad sobre ello dice en ellos caben los que están muertos los que muertos en cristo y los que los vivos y siendo renacido en cristo viviendo aún en la tierra todo cabería van sobre sobre el sobre ellos sobre los que reciben la facultad de juzgar y entonces y los que recibieron facultad de juzgar serían lo justo algo justo que se resucitan en la primera de su región y arrebatado y realmente ya tomará esa facultad de juzgar juntamente con cristo y final reina en esta tierra en el reino verdad en el reino de diópol mira en el bien en estas participantes en este es participante y ante los ojos de apóstol juan se ve verdad y vi las almas y las almas de los decapitados por causa del testimonio de jesús y por la palabra de dios y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vieron y arreinaron con cristo mirar y por eso ello como última procesa de fea ven he sido renacido ellos final verdad por la de esas o la marca de la bestia y y hasta la adoración verdad a la bestia realmente yo que nunca serán contaminado nada cosa nada mínima cosa del mundo y ni de la ramera que se presentó hoy en día como grande ramera iglesia católica o amenaza verdad de la iglesia católica contra ellos ellos y no se mueven para nada que dar ello quedan y hasta el final y con toda paciencia hasta ser martirizado mantiene su fe y su pureza para cristo verdad ellos decapitados que dar ellos participan en esta segunda en esta primera resurrección en el milenio juntamente con cristo y ellos son parte de los santos juntamente con cristo viviremos también verdad con ellos todos los que son decapitados y siendo justo para siempre verdad y pero verdad los otros muertos ver esos cinco dice pero los otros muertos quienes son otros muertos otros muertos físicamente ellos están también muertos, pero no serán resucitado en la primera resurrección porque el orden de Dios verdad no junto todos se resucitan los gustos y pecadores mixtos se resucitan. No, según la biblia verdad antes de la terminación viene primera resurrección y el rapto de la iglesia verdad y luego tienen la tierra gran terminación por siete años sobre las nubes. En el aire se viene las bodas del cordero de Dios. Totalmente verdad en el cielo con toda fiesta celestial juntamente con Cristo pero con la boda del cordero de Dios en la tierra viene destrucción total absolutamente una destrucción terrible terrible va a tocar aquí en la tierra y con fuego final también. Verdad y luego y terminando aquí en la tierra y destrucción total hasta que era magia don y realmente viene destrucción total Cristo primero aterriza para mandar anticristo y su profeta al fuego eterno y luego Cristo recupera la tierra y recibe su iglesia verdad? Están sobre la nube en el aire para formación de milenio. Y después, por mil años, por mil años, justo juntamente con Cristo, resucitado y arrebatado, y reinaremos, dice, por mil años. Pero aún todavía otros muertos no volvieron a vivir, dice, verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Así es, los pecadores, verdad, no van a resucitar todavía. Ellos tienen su día de resurrección, que es segunda, el día de la segunda resurrección. La por eso primera de su lección solamente para los santos justo y segunda resurrección para la pecadores para todo lo que son pecadores y culpables. En el verso 6 dice bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte, que es el infierno, juego eterno. Verdad, la segunda muerte no tiene potestas sobre esto, que son resucitados y arrebatado participante de la primera resurrección. Verdad, y si no, que serán hace sacerdote de Dios y de Cristo y arreinarán por el poner mil años. Pues aquí viene tremenda bendición, verdad, siendo de ajusto re nacido. Ya no tienen más, verdad, y miedo con la segunda muerte, que es el fuego eterno, si no, ellos ya tienen en la vida eterna, juntamente con Cristo, vivirán enamoradas celestial en el reino eterno, juntamente con el Padre Dios, para siempre viviremos, dice, siendo justo, santo, limpio. Y mientras se forma aquí en milenio, en la tierra por mil años, disfrutando también toda la cosa recuperada de la tierra, juntamente con Cristo, un ambiente totalmente de la paz y gozo y alegría, recuperada la tierra, como si fuera época antes de caer, verdad, Adán y Eva en su desobediencia, con el huerto de Edén. Así el mundo entero estaría bien, totalmente bien, verdad, res ahora, por eso ahí en la tierra por mil años, disfrutando esa bendición tan grande, reinando un también de con Cristo, hombre, de sobre la tierra entera y alguna parte de alguna parte de la persona sobreviviente, siendo moradores de la tierra, siendo moradores de la tierra, aún siendo pecadores, ellos van a entrar, y pero ellos siempre, verdad, mortales, porque ellos no son transformados, no son resucitados, porque ellos no son participantes de la ni primera resurrección y el rapto de la iglesia. Obviamente, ellos, verdad, no tienen cuerpo transformados, no tienen cuerpo sobrenatural, entonces entre ellos se multiplicarán, verdad, pero siempre ellos van a morir. Pero ello puede ser, verdad, y reinado por los puestos, por los santos, ellos no tienen ningún dominio sobre el justo, aunque ellos se multiplican constantemente, pero con el cuerpo mortal, sin salvación, y también ellos son mortales, se van a morir y mueren. ¿Para dónde van? Todo igual, verdad, siendo ya muertos en condición de ser pecadores, ellos mueren, entonces al final van a entrar a donde han? Hades, esperando al final la segunda resurrección. Por eso Juan, bendición es ser salvo ya ahora, ser justo ya ahora, ser santo ya ahora, verdad, realmente uno tiene gran, pero gran, gran bendición tiene. Hoy ya no tiene potestad la segunda muerte sobre ellos, que son justo, santo, limpio, con la fe, con la sangre de nuestro señor Jesús Cristo. Por eso y aquí están mencionando verdad quienes son los participantes en qué condición están ellos. Los aquí dice, pero eso se liberan Apocalipsis, capítulo 20, versos 6, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección, bienaventurados y bendecidos, benditos son, dice, Sí, absolutamente son bendito por ser justo, renacidos, el dado del espíritu santo, los que entran al reino eterno, son realmente bienaventurado y santo. Tanto no son pecadores para que sean verdad, bendecido, verdadero, para que sean bienaventurados, bien a verdadero, absolutamente se ocupa, verdadero, que sea santo. Así que sin santidad, nadie ver a Dios, verdad, así que tiene que ser santo, justo, limpio y perfecto por la fe, no por su obra, porque por obra nadie puede ser verdad. Han posificado a más. Y así que verdad, solamente los santos son verdad, los que pueden participar en la primera resurrección. Sí, poquito, vamos a ver el libro San Juan, capítulo 5. O El libro San Juan, capítulo 5, Perseguro veinticuatro. Señor Leo, de ser todo de ser dos, digo que El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. De ser todo de ser dos, digo, viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravilla de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida. Más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí es algo ya tremendo, ¿verdad? Y ¿quiénes son los participantes de la primera resurrección? ¿Quiénes son los participantes de la segunda resurrección? Resurrección. Aquí está mencionando bien claramente, ¿verdad? Como tal, este escrito y verso 28, ¿verdad? Capítulo 5, San Juan capítulo 5, verso 28, dice. No sonar a Villa y de esto, porque vendrán ahora cuando todos los que están en los sepulcros, así que físicamente están muertos, ¿verdad? Oirán su voz, la voz de Dios resucitador con su poder y autoridad resucitará a todos los que están muertos físicamente, ¿verdad? Sea a quien sea señores realmente resucitaría. Nadie va a ser excepto siendo humano, según imagen de Dios. Así que somos diferente a los animales, ¿verdad? Somos según imagen de Dios. Somos entura de Dios según su imagen. Así es, somos eternos como que Dios es eterno. Somos eterno, ¿verdad? Por eso realmente tarde o temprano debe haber vuelto uno al debido tiempo a la primera resurrección, siendo justos. Y la segunda resurrección, todos los pecadores y serán resucitados, ¿verdad? Inevitable. Todos seres humanos viven, pero viven para siempre, ¿verdad? Y porque ya somos inmortales por nuestro espíritu, según imagen de Dios, ¿verdad? Por eso aquí están armando todos los que están, ¿verdad? En sus sepulcros oirán su voz, la voz del Hijo de Dios, ¿verdad? Y resucitarán. Pero aquí y hablan de verdad, dos a resurrección. Versículo 29, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, así dice. Entonces aquí, ¿verdad? Suena, ¿verdad? Hacer o no hacer parecer a obra, ¿verdad? Pero aquí no están hablando obra, también están hablando de la, ¿verdad? La voluntad de Dios, lo bueno que es lo bueno, la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, hacer lo bueno significa uno que hace la voluntad de Dios, hacer lo malo que significa hacer uno contra la voluntad de Dios, haciendo la hicieron, la voluntad del Padre que está en los cielos. Por eso aquí están hablando sobre la voluntad de Dios, la cual es la resurrección o la regeneración. Con tal que no sea renacido o regenerado como justo santo por medio de la fe en el Evangelio de Cristo, no, ninguno puede ser participante de la primera resurrección. Eso quiere decir, ¿verdad? Versículo 29, los que hicieron lo bueno. Así que los que fueron renacidos en una voluntad del Padre que está en los cielos. Como dice San Mateo, capítulo 7, versículo 21, ¿verdad? Eh, no todo el que me dice, señor, señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es la voluntad del Padre. San Juan, capítulo 3, versículo 5, dice, Jesús dijo, desierto, desierto, te digo, que el que no nacer de, no, el que el que no nacer del agua, agua viva, palabra de Dios, verdad, palabra del Evangelio, y desierto, desierto. Te digo, el que no nacer del agua, agua viva, palabra de Dios, el Evangelio de Cristo y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Quién puede entrar en el reino de Dios siendo primer participante de la primera resurrección? Los que son renacidos, nacido primero por Adán como pecadores y pegando toda la vida como árbol malo que se va a fruto malos y finales, reconociendo que uno tal como está, sí, verdad, no puede entrar al reino de Dios, entendiendo que son hijo de Satanás, hijo del pecado, final, llegaría el fuego eterno, verdad, uno ya entendiendo en su posición como tal, pecadores, verdad, uno busca con corazón sincero la salvación, Dios responde por su hijo llamado Jesucristo. Por eso uno final, oyendo el Evangelio de Cristo y por la fe responde, recibe el Evangelio de la salvación eterna, uno llega a ser libre del pecado, verdad, en el libre, en el corazón libre de todos los pecados por la fe, el Espíritu Santo se ha hecho. Así uno llega a ser renacido. El renacimiento es la voluntad de Dios. Así que el que hace lo bueno es el que es renacido según la voluntad de Dios, no descuidándola, ni desesándola, ni verdad, y brincándola tal como el Señor manda, con corazón total, humilde y quebrantado, con corazón total arrepentido del camino equivocado, engañoso, para volver al camino verdadero llamado Jesucristo. Y por Cristo Jesús siendo salvo, renacido, ya está pasado, verdad, la primera, el paso que es el renacimiento. Y luego uno caminaría, verdad, por el camino divino, preparado en Cristo en sur. Por eso la Biblia siempre está hablando San Mateo, capítulo 7, sobre la puerta estrecha y lanza. Y el camino angosto y el camino espacioso. Por eso siendo justo, pasó la puerta estrecha y camina camino angosto. Pero el mundo entero que pasa, mucha, pero muchísima gente pasando la puerta ancha, que haya mucha gente, verdad, y caminan en el segundo camino espacioso, que está en total, verdad, abierto para el fuego eterno, a la perdición eterna. Por eso este punto uno, debería cuidar muy bien San Mateo, capítulo 7 dice así, poquito estudiamos, San Mateo, capítulo 7, versículo 13 dice así, entra por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacios en el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por él por la puerta ancha y sigue con camino espaciosos. Verdad, pero muchos son los que entran por ella, pero verso 14 porque es 13 es la puerta y ambos el camino que lleva a la vida y pocos son los que la haya poco son los que la haya la puerta estrecha y camina angosto camino. Y por eso hoy en día mucha pero muchísima gente lamentablemente verdad por la puerta ancha también entra y camino espaciosos que son hallado verdad para mucha para mucha pero los que son bendecido pero ver los que viene aventurado y santo son los de participantes de los participantes de la puerta estrecha y camino angosto. Por eso hay muchas aflicciones para justo pero señores en que lo resta de toda la aflicción siendo justo renacido verdad caminando con el Espíritu Santo siendo renacido pasando la puerta estrecha y camino angosto pero viven felices con sos y con gran paz y alegría porque el Espíritu Santo de Dios mora en el corazón de justo renacido llevándolo verdad paso a paso. Por eso cada vez justo busca la voluntad de Dios mientras lleva una vida aquí en la tierra haciendo según la guía del Espíritu Santo y según la escritura y la promesa de Dios. Siempre uno pueden ver el amparo grande del Espíritu Santo de Dios por eso no vive felices y siempre pueden ver verdad mucha pero mucha bendición en su vida cotidianamente porque eso era entonces la puerta que lleva a uno a la vida eterna. La puerta estrecha y el camino también decir el camino tan hermoso el camino donde hay llena de bendición y fruto del Espíritu Santo uno disfruta la vida abundante en el medio del camino estrecho porque está mencionado como camino angosto como si fuera algún camino dificultoso. Sopro como con mucho sufrimiento y dolor pareciera porque la puerta estrecha camino de la salvación y el camino de justo camino donde Dios lleva a todo lo justo santo para mayor bendición en su vida cotidiana porque suena como camino angosto. Angosto no por ser dificultad sino está escondido para mucha gente porque mucha gente confían en su propio pensamientos y en su propio pensamiento y en su propia opinión y de verdad tal como dice proverbio constantemente habla los que son sabios en su propia opinión. Opinión, eso son esos son esos son esos son esos son esos son esos Bubian es un esos son esos neverís esos. En donde hombres derechos pero que les cambió el camino de la muerte y también en el que confía en su propio con sonés. El que? Pero mucho que conviene en su propio cu четыren zones y en su propio pensamiento es en su propia opinión y son muchos son sabios. Por lo cual, en el final, no importa, ¿verdad?, el camino verdadero de Dios, la puerta que lleva a uno a la vida eterna, porque ya uno confía en sí mismo, se hunden en su autoconfianza y no busca más, ¿verdad?, otra cosa que son diferentes a su pensamiento y en su camino y su idea, ¿verdad? Por eso, mucha gente, y mirando unos y otros, ¿verdad?, final, pasando la puerta ancha, es más fácil hallarla aquí en la puerta angosta, y también ellos caminan en el camino espacioso, que caminar en el camino angosto, ¿verdad?, por eso, mucha gente, según sus pensamientos, según su parecer, según sus opiniones, viven separado de Dios, ¿verdad?, apartado del camino de la vida eterna, y están interesados de encontrar esta salvación tan grande, porque según ellos ya tiene su propia, eh, como doctrina que justifican su vida, entonces con esto ya se quedan bien satisfechos, por eso no buscan como oveja perdida al pastor, ¿verdad?, como oveja perdida, ¿verdad?, sola nunca puede estar bien, por eso sigue buscando al pastor, buen pastor llamado Jesucristo, ¿verdad?, pero la oveja no perdida, según ella, ¿verdad?, se juntan entre todas las ovejas, entre ellos se forman con buena organización, buen grupo y buena confianza entre ellos, y se quedan sin pastor, sin Cristo, sin salvación, sin puerta estrecha que lleva a la vida eterna, entre ellos y mutuamente ya unidos, ¿verdad?, satisfacidos, satisfechos entre ellos, ¿verdad?, ellos ya quedan con gozo y alegría en su mundo. Esos son los que son oveja noventa y nueve, oveja que se menciona a San Juan, o San Nunca, capítulo 15, ¿verdad? Según la parábola del Señor, Tecando dice, ¿verdad?, noventa y nueve oveja en el desierto, que no ocupan al pastor, y busca el pastor, ¿verdad?, la oveja perdida hasta hallarla, hallándola, al final poniéndola sobre su hombro, vuelve a su casa, no al desierto donde está noventa y nueve oveja, sino a su casa, y llama a sus amigos y vecinos, ¿verdad?, se empiezan con gozo y alegría. Así dice, ¿verdad?, así, en el cielo, ¿verdad?, en el cielo, se hace gran gozo y gran fiesta, ¿verdad?, entre todos los ángeles, cuando vuelve un pecador, ¿verdad?, así, a Dios le gusta, ¿verdad?, a Dios le gusta, ¿verdad?, una oveja perdida vuelva al pastor, llamado Jesucristo, ¿verdad?, que noventa y nueve oveja que no tiene necesidad de arrepentimiento, por eso así dice, Sanuco, capítulo 15, versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. Así que noventa y nueve justas son las noventa y nueve oveja que están en el desierto, entre ellas se amaran, se confían, entre ellas, ¿verdad?, se forman su grupo, pero sin pastor, sin Cristo, pero entre ellas, si noventa y nueve ovejas ya con tal como están, están bien satisfechas, por eso no buscan más a Dios y no buscan la puerta estrecha, no quieren saber, ¿verdad?, otra cosa que es diferente a su propia doctrina o su propia puerta ancha en la cual ya pasaron y siguen caminando en el camino espacioso que lleva a uno, ¿verdad?, a cada uno a la perdición. Hoy en día muchos religiosos están así, hasta muchos pastores están así, muchos líderes de diferentes iglesias evangélicas, pero equivocados están así. Con su propia doctrina ya está contento, con su doctrina ya está ya gozoso. Ya entonces no ocupa, no ocupa más aprender ni oír, ¿verdad?, porque ya está con autoconfianza en sí, por lo que ya tiene, por lo que hace. Realmente, ¿verdad?, peligrosísimo. Señor pone condición, única condición que uno puede entrar al reino de Dios, como el de renacimiento, ¿verdad?, para que sean participantes de la primera resurrección. Entonces, únicamente para que sean participantes de la primera de su elección, la cual es para lo justo, santo únicamente 11 aquí en la tierra, verdad, cada uno deberían ser salvo renacido, transformado como justos al. Conta ya no sea santo, uno va a participar en la primera resurrección. Si no, en la segunda, y la cual es para condenación, ¿verdad?, etétera. Con el castigo eterno en el medio del pueblo. Por eso, mientras nosotros ya estamos aquí en la tierra, en este corto tiempo que llevamos en nuestra vida, ¿verdad?, con 70 años, 80 años, uno sí vive normalmente, pero algunos que viven poquito más está ese rango de edad, pero mucho, ¿verdad?, antito de ese rango de edad fallece por diferentes accidentes, enfermedades, y por paro cardíaco, ¿verdad?, inesperados, y una u otra situación es, ¿verdad?, confrontante, uno no prevalece, final, muere, final, también, mucho más, siendo jóvenes y mueren algunos, ¿verdad? Por eso, realmente uno tiene que estar bien, bien, bien preparado, cumpliendo la condición vital, que es el de renacimiento, y esto es lo bueno, haciendo lo bueno, tal como el Señor manda, siendo renacido, tiene que estar bien preparado, para que sean participantes de la primera resurrección, aunque uno muera, ¿verdad?, debería ser resucitado en la primera resurrección, no en la segunda resurrección. Sí, ese punto muy importante, por eso ahora aquí están hablando, San Juan capítulo 5, verso 24, ¿verdad?, ¿quién entonces los que se trasladan de la muerte a la vida? ¿Quiénes son los que van a entrar al reino eterno, con la vida eterna, con la justicia de Dios? Aquí dice San Juan capítulo 5, verso 24, de cierto, de cierto, digo, el que oye mi palabra, y crea el que me envió. Aquí están hablando, el que oye mi palabra, ¿verdad?, ¿dónde está el secreto de la vida eterna? La palabra de Dios, pues el que oye mi palabra, y crea el que me envió, al Padre de Dios, ¿verdad?, tiene vida eterna, dice, ¿quién tiene la vida eterna?, el que oye mi palabra y crea el que me envió, ¿verdad?, tiene vida eterna, él es el que hizo lo bueno, ¿verdad?, no está hablando de que obra no está hablando de alguna cierta obra jamás, están hablando verdad, actitud de uno a hacer lo bueno, que significa uno oye la palabra de Dios, verdad, palabra oye, por eso, y el que dice el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá la condenación, más ha pasado de muerte, eh a vida muerte que es potestad de satana, el día uno mismo se llama la muere, grito se llama la vida, entonces ya de la de diablo a Cristo se traslada, se ha pasado más bien, bien, el que ha oído la palabra del Señor Jesucristo, la cual es el Evangelio de nuestra salvación, como dice Efesios capítulo 1 verso 13 en el habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de puestra salvación y habiendo creído en él, piste y sellado con el Espíritu Santo de Dios, por eso el que verdad y el que tiene la vida eterna, y el que está sellado con el Espíritu Santo en ese en el habiendo creído, no oído el Evangelio de nuestra salvación, verdad en el habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de puestra salvación y corresponde uno oyendo, habiendo creído en el piste y sellado con el Espíritu Santo, por eso y este paso muy pero muy importante, primero oyendo el Evangelio que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, verdad, entonces uno oye y cree que en el Evangelio de la salvación eterna, el cual se brinda por la obra perfecta de Cristo Jesús, como el poder de Dios se presenta el Evangelio verdadero para nuestra salvación a nosotros que creemos en él, la vida eterna o a quien a nosotros que oímos, pero a otro que no oye, no tocaría esa vida eterna, también la condenación, el castigo eterno, tocaría por eso, aquí están armando el método exacto, verdad, como no pueden trasladarse de la muerte a la vida, dice el verso 24 de cerdo de cerdo digo el que oye mi palabra y crean que me envió, tiene vida eterna y no vendrá la condenación, más ha pasado de muerte a vida, de cerdo de cerdo se digo tienen la hora y ahora es cuando es 12.022, ahora dice la hora de la salvación, el día de la salvación, ahora es tiene la hora, ahora es cuando los muertos oirán la voz del hijo de Dios, no están hablando los muertos en sus sepulcros, no está hablando los muertos que son pecadores, los muertos que son pecadores, pero arrepentido, no sólo los pecadores, verdad, los pecadores muertos, totalmente ya muero arrepentidos, reconoce de su inutilidad y en sí mismo no hay ninguna manera para que uno se sal, como de la oración del publicano que apareces a nunca 18 verdad, frente del templo con que actitud en oro el publicano y mirando al cielo por su vergüenza verdad por miedo y también verdad por el gran congoja que él tiene por gran lamentación que él tiene porque eres el pecador de la por eso sin mirar al cielo con su ojo golpeando su peso, o el pidió que Dios se propició por mi pecador es sencillamente con pieza que soy pecador, pero él se presentaría como pecador muerto, en si no hay manera absolutamente, pero únicamente Cristo debe ser el que salva el, por eso se propició por mi Dios dice porque soy pecador, verdad Dios se propició por mi pecador, pecador soy así que yo no puedo hacer nada a lo que haga, todo lo que haga yo con mi obra es inmundo sucia, no vale nada, así que con mano sucia verdad toca todo lado entonces sucia nada más así soy pecador, así que cuanto más haga mi obra, tanto más en sucio la cosa, así que no sirve nada mío, entonces se propició Dios por mí no tiene que salvar a mí, no tiene que pagar por mi culpa por mi deuda, no tiene que cancelar por todos mis pecados, según oración para de nuestro verdad dice, perdonando nuestra deuda, como también nosotros perdonamos a nuestro deudores, por eso siempre el acreedor verdad perdona su deudor, sea banco o alguna persona verdad que que presta verdad siempre cobra para perdonar a su deudores sin cobrar como perdonar por su petición no por su confesión no ninguna manera verdad y para que uno sea perdonado de su deuda sin que cancel. Así Dios también puso su regla total en perdonar que la paga del pecado es la muerte entonces si o si verdad uno tiene que cancelar uno mismo con su muerte porque la paga del pecado es la muerte pero alguien tiene que morir en el lugar de uno, por la cancelación del pecado el pecado que exige la muerte ante la presencia de Dios como tal está escrito romanos capítulo 8 versículo 23 verdad la paga del pecado es la muerte entonces nadie puede mover ni un tilde ni un punto de la palabra tal como está escrita tal como está revelada por eso si o si uno debería verdad cancelar su pago con su propia muerte por causa del pecado que cada uno lleva. O alguien bien redentor debe morir en el lugar de uno deudor a la cancelación de la deuda para liberar lo de todas su deuda eso es lo que hizo Cristo verdad para salvación del mundo entero. Tal como está escrito San Juan capítulo 3 versículo 16 de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna de tal manera Dios amó al mundo como amo al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Ese nivel esto que ha dado a su hijo unigénito que ha entregado a su hijo y eso como cordero de Dios al mundo según su promesa. Como dice verdad como dice sacaría en capítulo tres pero solo nueve. El jehová ni jehová de los ejércitos dijo que dijo quitar el pecado de la tierra en un día dice. Jehová Dios promete quitar el pecado de la tierra en un día. En cuanto día el pecado entró en el mundo en un día cuando Adam cayó en pecado verdad en su desobediencia comiendo del fruto que Dios había dicho que no comiese final por causa de su desobediencia. El callo en pecado así el pecado entró en el mundo entero. Por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte hace la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecados en cuanto el pegado entró en el mundo en un día en que Adam cayó en pecado en su desobediencia comiendo del fruto que Dios había dicho que no comiese el pecado en su desobediencia. Mies por causa de su desobediencia, el pecado entró en el mundo en un día pero cada uno nace ya en el mundo con el pecado. Salmo cincuenta y uno de los cinco dice por eso. He aquí en maldad de sido formado. Mi madre me concibió en peca en que concebido en pecado en que formado como hombre, 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 hombre. Yo ofe en maldad en que condición nace como dice salmo cincuenta y dos o pero sí con lo tres los impios se apartaron desde la matriz. Hablaron la mentira desde que nacieron por eso no ya nace como impío como pecadores. Paco la muerte dominado por la muerte que es el diablo porque por causa del pecado por el pecado la muerte dice así que la muerto juntamente con el pecado entró en el mundo la muerte que es el diablo mismo. Por eso diablo tiene dominio sobre el mundo entero como dice primera Juan capítulo 5 verso 18 a 19 dice verdad. Sabemos que el mundo sabemos que somos de dios como de dios quienes son justo renacido siendo justo renacido somos de dios y por supuesto. Más el mundo entero está bajo el maligno dice más el mundo el mundo entero desde Adam hasta la última persona que nace en el mundo verdad el mundo entero está bajo el maligno que es el maligno el diablo por el pecado la muerte. Así que por causa del pecado del pecado que nace en el mundo entero está bajo el maligno dominado por el maligno esto es de la maldición de la cual Dios mencionó ante Adam en ese capítulo 3 pero eso dice. Si se al hombre dijo bien yo va dio verdad por cuando tu comiste del árbol que yo te mandé diciendo. No comerás maldita será la tierra por tu causa. Por cuanto por causa de ti Adam la tierra está bajo la maldición el mundo entero se anárse con el pecado bajo la maldición. Por eso todo merece ser castigado condenado. verdad ante la presencia de dios en el juicio final por su culpabilidad con sus pecados con su condenación final deberían ir al juego eterno hacia el mundo entero pero el padre amando al mundo entero envió a su hijo unigénito con el fin de salvar al mundo entero de sus pecados como dice san mateo uno verso 21 verdad y dar a luz un hijo llamará su nombre jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados pero vino a salvar al mundo entero de sus pecados en esto dios está absolutamente interesa porque con el pecado ninguno puede entrar al reino de dios si quiere entrar en el reino de dios debe ser san en la condición de ser santo si tienes esperanza para entrar al reino de dios siendo pecador nada que ver por eso y grito vino hace dos mil años que hizo no vino para otra cosa no para prosperidad ni milagros a naciones es al demonios o mostrar visión no grito no vino para hacer otra cosa sino único propósito con que grito vino en la tierra enviado del padre dio como el cordero de dios es salvar al mundo de sus pecados por eso grito se presenta como el cordero de dios porque grito se llama el cordero de dios grito es el que tiene función del cordero de dios que murieron mucho mucho cordero mucho cambio macho cabrio y de cero huella vaca mucho mucho pero muchísimos por 1500 años verdad muchísimos animales pero por causa del pecado del pueblo a esa muerte de animales limpio cargado el pecado del pueblo cargado pecado de un tribo cargado el pecado de un hombre eso todo simboliza la muerte de cristo final de los presos gritos se llama el cordero de dios que quita el pecado del mundo obviamente grito fue bautizado verdad 12 veces en su primer bautismo fue presentado por el juan el bautista que declaró verdad con respecto al autismo en que grito iba a ser bautizado por medio de él en el río ordán San Juan capítulo uno verso 29 que dice el día siguiente juan vio a jesús que venía el y dijo y aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo grito fue bautizado por van el bautista verdad como primer bautismo en el de río ordán con el fin de quitar el pecado del mundo como el cordero de dios que quita el pecado del mundo que significa el bautismo en agua cuando dios castigó a la tierra completamente matando todos animales y repetirles y aves y a todo hombre con agua fue la preso señor verdad zambullando agua bautizando agua final mató todo gritos ya zambullado en agua bautizado en agua en el río jordán significa morir significa porque grito decide morir según la voluntad del padre verdad según la voluntad del padre dios elito vino aquí en la tierra para salvar al mundo de sus pecados como que dijo podría salvar al mundo al mundo entero de sus pecados cancelando por el pecado del mundo por eso primer paso que fue quitar el pecado del mundo por primer bautismo en agua cristo decide morir entrando en agua zambullado en agua bautizado en agua en el río jordán así que en el río jordán mismo también simboliza la muerte también perdón grito entrando en el río jordán zambullado en agua bautizado en agua del río jordán quita el pecado del mundo porque ya cristo con obediencia al padre tal como está escrito isaia 53 pero esos 5 y 6 el herido fue por nuestra rebelión es volvido por nuestro pecado porque el herido fue por nuestra rebelión es ponido por nuestro pecado pero eso se explica a todos nosotros nos descargamos cada cual se apartó por su camino más que oba cargó en él el pecado de todos nosotros así el padre dios cargó en el el cordero de dios el pecado de todos nosotros según esta palabra y sacaría 39 quitar el pecado de la tierra en un día grito fue zambullado en agua bautizado por medio del panel bautista testificado y declarados con respecto a cristo verdad como el cordero de dios que quita el pecado del mundo por eso grito entre en agua sale del río jordán en qué condición grito salió del río jordán como el cordero de dios que quito el pecado del mundo por lo cual el ocupan ya cancelación bautizado y dado el pecado del mundo en un día hace una promesa tal como dice sacaría tres personas nueve y sale capítulo 53 3 verso 5 y 6 de vitico capítulo 4 verso 27 al 29 también están hablando verdad antes de morir la cabra verdad sin defecto y del pecado del pueblo verdad y luego muere en el holocausto siempre en la biblia hacia ordenadamente está hablando por eso grito vino aquí el primer paso quitar el pecado del mundo en un día el cargado en su cuerpo él fue al monte calvario para la cancelación por ese murió en la cruz bañado en su sangre bautizado en su propia sangre como digo san nunca capítulo 12 versos 50 que dice grito hablando con su discípulo debe haber sido bautizado en el río ordán en agua para quitar el pecado del mundo como el portero de dios que es lo que dice San nunca capítulo 12 versos 50 dice yo tengo un bautismo que tengo que ser bautizado hasta que se me cumpla como me angustio dice grito hablando segundo bautismo expresa su angustia como me angustio porque en grito está angustiado hablando segundo bautismo es de segundo bautismo es cancelación del pecado del mundo entero que está cargado en el cuerpo de cristo con que con su derramamiento de la sangre según la palabra tal como dice romanos capítulo 6 versos 23 de tal no es la paga del pecado es la muerte han grito tiene que cancelar el oro tres veces en el monte ese manis para evitar esa copa de la ira de dios sobre el imposible grito ya cargó que el pecado del mundo sobre la carne de inevitable cancelación con su sangre con su muerte por eso ahí está en verdad sujeción la sujeción total de cristo la obediencia absoluta ante el pan verdad por eso cristo cuando murió en la cruz con un amor con el amor absoluto para nosotros y absoluta sujeción y obediencia al padre según la voluntad tibia del padre sin mover ni un mínima palabra mínimo punto ni tilde grito tal como a padre escriben la palabra en el anteo testamento grito murió armando su sangre o lo cual final en la cruz dijo como última palabra con su lado es hacer de claro y luego dice padre entregó mi espíritu a tritón esto es la realidad ahora en el mundo verdad conociendo esta realidad de verdad ya como responde uno que cree otro que no cree ahí viene verdad distancia entre dos demasiadamente el que cree en el evangelio verdadero ya responde sí señor ya soy perdonado soy justo por tu sangre yo soy santo entonces ya viene ya ser santo santificado como tal dice hebreo capítulo 10 versículo 10 en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre cuantas veces grito murió en la cruz una sola vez cuantas veces grito fue bautizado en su sangre una vez pero su valor para siempre para santificarnos eterna somos santificado es en mi casa somos a pero por la vez somos santo no por dentro obra no por nuestra justicia que hubiéramos hecho a más Cristo hizo toda obra perfecta y canceló nuestro pecado verdad el murió con todo nuestro pecado como si fuera pecador verdad donde fue holgado que era en la cruz en la cruz de madero significa grito murió como si fuera maldito en el lugar de nosotros en el lugar de nosotros en el lugar de nosotros como si fuera pecador el fue maldecido muriendo en la cruz condenado en el lugar de nosotros y derramo su sangre con toda y pena y dolor hasta ser desechado de la comunión del padre por eso grito declaró en la cruz verdad que dice el y el y la basada en mi Dios mi Dios porque me desamparaste ahora el padre dio ni quiere comunicarse con Cristo entonces grito cargado por dentro pegado en su soledad en su agua con boca dolor sufrimiento pena vergüenza porque el grito murió de su nudo de su nudo verdad ante todo el público pero no grito fue colgado en la cruz en su lugar en mi lugar en el lugar del mundo entero porque grito que está el pegando el mundo como el cordero de Dios hay muriendo en el matadero en el madero donde se cuelga los maldito únicamente escrito como nosotros maldito murió para hacernos con su sangre no nos hace vender nos hace justo santolín uno que responde porque aceptando ese sacrificio de Cristo por la fe uno responde así señor soy santo soy justo por la fe verdad una vez para siempre no por sangre de macho cabrío ni debe ser sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención al comete escrito hebreo capítulo 9 12 por la fe si se cumple esa misión esa por la obra por gran sacrificio de Cristo uno mismo responde sí señor hoy justo soy santificado posificado ya perfeccionado por su obra por su sangre ya soy limpio libre del pecado ya soy libre de toda mi deudas porque grito me la canceló con su sangre el que cree el que hace lo bueno primer de resurrección verdad todo el que no hace alguien no cree en este sacrificio tan grande hecho por Cristo no pertenece a que al que no hicieron lo bueno sino lo malo es obediencia tocaría segunda resurrección que es para muerto que son pecadores pues aquí hablando hombre dan apocalipsis capítulo 20 verdad apocalipsis fue escrito por apóstol Juan tiene escribió san juan verdad entonces que dice en esos son el participante o los participantes de la primera resurrección gloriosamente pero eso se y de apocalipsis capítulo 20 dice así bien aventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección en que condición puede ser participante de la primera resurrección solamente esa y la segunda muerte que es el fuego eterno del agua del fuego verdad no tiene poste está sobre estos que son resucitados en la primera resurrección como santo justo limpio sino que serán sacerdote de dios y de cristo y reinarán con el milán gloriosamente verdad juntamente con dios con cristo y y gran será sacerdote sacerdote significa verdad ya escogido de dios verdad no o no pueden ser sacerdotes de los escogidos según la ley verdad y solamente aaron fue escogido por dios. Entonces los hijos de arron eran sacerdote arónico. Verdad por eso y muchos querían ser más como sacerdote no pueden ser sacerdote por su decisión o por su deseo no se hace. Por eso sacerdote de dios y de cristo significa ellos son escogido de dios escogido de cristo reinando juntamente con Cristo en el milenio sobre el mundo entero. Verdad ya no tiene más potestad la segunda muerte que es el lago del fuego el fuego eterno porque ellos ya son total heredero de dios bendecido total. Ellos son totalmente ya distinto ya distinto al mundo. Escogido de dios diferente al mundo. Bendecidos son son santos pues aquí en la tierra entre uno está aquí en la tierra aún con su cuerpo. Verdad tiene que ser resucitado espiritualmente primero como justo santolín para participar en esa primera resurrección. Verdad resurrección de la tarde ya cuando venga esa primera resurrección verdad el cuerpo se es totalmente transforma como el cuerpo glorioso. Santo santo de cristo pero nunca uno pecaría y por eso primero de la paso es ser santificado. Si totalmente justificado por la fe el corazón de un espíritu de uno para participar en la primera resurrección y luego teniendo cuerpo santo. Cuando venga nuestro señor Jesucristo y resucitado o arrebatado en misma manera teniendo el cuerpo glorioso transformado verdad ya uno vive para siempre con Cristo reinando aquí en la tierra por milenio y de enamoradas en este para siempre en la gloria de dios. Si no hubo siendo pecadores participarían en la segunda muertos en la que es el fuego eterno resucitado usado condenado sentenciado en pena de muerte eternamente en el medio del fuego. Solamente 12 resurrección es hay y dos puertas hay dos caminos y todo su lugar hay donde duran con toda eternidad. El universo un día desaparece no es duradero eterno solo el cielo eterno o el fuego. Por eso siendo santos y participante del cielo santo con dios pecadores participante juntamente con el diablo en el fuego bajo la maldición con dolor Eter. Y ahora se determina por eso uno está bien seguro con la salvación hoy hasta aquí. Y vamos a hablar muchas gracias señor por su gran bendición y misericordia cada uno de nosotros bendiga el señor a todos nuestros hermanos y hermanas renacidos para que estén bien activos en congregar y en compartir este evangelio sin cesar. Porque ninguno puede oír el evangelio sin cesar por lo justo renacido y cada uno que es un miembro como nuestro miembro de la familia o vecinos o amigos o compañeros del trabajo o estudio. Todos están en aún todavía en la cobertura de la bendición todavía porque ellos tienen todavía la oportunidad de oír el evangelio. Así que señor toque el corazón de todos ellos para que puedan oír muy bien el evangelio por nuestro seminario y conferencia y estudio bíblico en toda área. En todo modo señor que toque el fondo de corazón de muchas almas quienes están alrededor de nosotros para que sean bendecidas santa o justa para que ellos puedan entrar como participantes de la primera resurrección en milenio y en la morada celestial en el reino eterno de Dios. Señor, hermanos, señor, señor, acepte todo y dejamos todo. Y oramos en el nombre de nuestro señor Jesús. entonces y hoy hasta aquí vamos a compartir entonces hoy en 8 continuemos con la historia de un 4 entonces muchos saludos a toda su familia y a la parte de ustedes y nos vemos hasta luego